Mi nombre es Susana Estuardo, soy oftalmóloga, especialista en glaucoma, trabajo aquí en la clínica ISV y en el hospital Van Veren, a cargo del departamento de glaucoma. El glaucoma infantil, al igual que el glaucoma en el adulto, es una enfermedad en la que sube la presión del ojo y se atrofia el nervio óptico y puede llevar a la ceguera. Y es aún más grave que en el adulto porque el daño que se produce en el nervio óptico es un daño que se produce lentamente, pero constante a través del tiempo. Entonces el riesgo de que se quede ciego por el glaucoma es mucho mayor. En el niño hay diferentes tipos de glaucoma, al igual que en el adulto, y el glaucoma más común es el glaucoma primario, que es el glaucoma congénito, en que no hay una causa en el ojo de que por qué está fallando el drenaje del ojo. Y lo coma secundario, y en los secundarios son secundarios a alguna malformación, propiamente tal, locular, a traumas, a cataratas, a otras patologías del ojo o a otras patologías sistémicas. Los signos más sutiles son fotofobia, o sea que le molesta la luz y lagrimeo en el ojo. Y signos ya más típicos y mucho más evidentes, es un ojo más grande, la córnea se ve en vez de estar transparente, que tú le puedes ver el color del ojo, el iris, se ve opaca, se ve azulada o gris. El ojo se puede desviar, se puede estar transparente, puede estar rojo, puede tener dolor el niño. El glaucoma congénito, por definición el tratamiento es quirúrgico, o sea, ese glaucoma se opera. Pero, entre el diagnóstico y la operación, uno puede iniciar tratamiento con gotas para bajar la presión, mientras se hacen todos los procedimientos que haya que hacer para operar. Con la presión alta, el nervio óptico se daña. Y como el nervio óptico está formado por neuronas, no se regenera. Por lo tanto, todo el daño que se produzca es irreversible. Para evitar ese daño, hay que bajar la presión. Con gotas, con cirugía, con lo que sea. Si no se puede ver de los cuatro años, cuando ya van al jardín o al colegio, que el niño coopera más, o antes, si notan algún problema. Que hay alguna mancha en el ojo, que los ojos se desvían, o que el niño se acerca mucho a las cosas, o que se cae mucho, o se golpea con las cosas. Pero eso lo van notando los padres a nivel del desarrollo. Pero el glaucoma congénito tiene que ser. El diagnóstico es el del año. Y eso es el pediatra el que lo desquiza.